Bueno, dentro de las enfermedades lamentablemente referenciales de los últimos tiempos y que lamentablemente no tiene cura, una efeméride de hoy tiene que ver con el Día Internacional del Alzheimer. Un día especial para visibilizar una enfermedad que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Es una enfermedad que hace bastantes años, que ya todos la conocemos, pero cada vez va afectando muchísimo más a la población. ¿Por qué? Porque hay tan buena evolución en salud, entonces como la persona, el adulto mayor, vamos viviendo cada vez más años, entonces siempre es más riesgo. Le dan riesgo de empezar a adquirir la enfermedad de Alzheimer y comienza a partir de entre los 60 a 65 años. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que empieza a afectarnos a la memoria, comenzamos a olvidarnos de las cosas y muchas veces hay muchos de los pacientes que no son tan conscientes y otros que sí que son conscientes. Entonces por eso es muy importante realizar siempre en tiempo y forma todas las consultas, porque mientras más temprano se detecta la enfermedad de Alzheimer, hay muchos tratamientos que lo realiza desde el área de neurología, el médico neurólogo que receta los medicamentos, y desde el área de neuropsicología, que soy yo neuropsicóloga, somos los que realizamos la rehabilitación cognitiva. Y la evaluación neuropsicológica es la única herramienta que detecta la enfermedad en tiempo y forma, la evaluación neuropsicológica. Porque nosotros podemos ir a realizarnos una resonancia que nos piden los médicos y nos puede dar absolutamente normal, pero la evaluación neuropsicológica es lo que nos evalúa cómo está funcionando nuestro cerebro y dónde está la memoria. Está, entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un hipocampo en la área subvertical del cerebro, que ese hipocampo es el que a nosotros nos ayuda a ir almacenando todos nuestros recuerdos. ¿En qué momento uno tiene que preocuparse de que nos dejan de ser olvidos por ahí cotidianos y pasa a ser un síntoma de la enfermedad? Olvido benigno, por ejemplo, es muy normal que nos podamos olvidar en nombre de algunas personas. Olvido benigno es muy normal que nos olvidemos cada quien tenía que comprar en el supermercado. Es la cuestión inmediata. Pero hay otro olvido, que son olvidos más patológicos, en donde ya la persona todos los días empieza a observar un tipo de olvido en donde no se puede organizar, no se puede planificar, en donde dejamos la horna ya prendida de la cocina y nos olvidamos. En cuanto a lo que es tratamiento, ¿se puede curar, se puede controlar la enfermedad? ¿Cuánto tiempo dura? Bien, no tiene cura la enfermedad. Es una enfermedad que una vez que empezó a desarrollarse, no es porque nosotros tengamos un medicamento, desaparece, no. Sí, un buen tratamiento va a influir en que la evolución de la enfermedad sea mucho más lenta. Hay algo que quiero aclararles. ¿Cuál es el enemigo silencioso del Alzheimer? ¿Vos sabés quién es? No. La hipertensión arterial. Entonces, es muy importante que todos nos cuidemos de la hipertensión arterial porque es lo que todos le llamamos, que es el enemigo silencioso, porque ese es el enemigo que va subiendo a nuestra área de cerebro, esta hipertensión arterial, y comienza a afectar las áreas vinculadas que tienen que ver con nuestra memoria y nuestras neuronas y hace que despierte la enfermedad.